El movimiento del socialismo continúa con este proceso de preselección de candidatos a los altos miembros de los principales tribunales del país, con lo cual nosotros lamentamos, se siguen dando una serie de irregularidades en el examen escrito, en ningún momento se entregó previamente a la comisión cuáles eran las preguntas y las respuestas para poder hacer esta fase del examen escrito, sino que todo fue a escondidas, ocultas y finalmente incluso se dio una situación en que una pregunta estaba mal respondida, entregada por la CUV, han tenido que corregir a último momento y como no se ha hecho una corrección del examen que fue otorgado, pueden haberse dado muchas más irregularidades en este examen escrito. Y finalmente, como les venimos diciendo, quienes van a decidir quiénes son los que van a ser preseleccionados, el movimiento del socialismo con su mayoría en las dos comisiones mixtas, tanto en diputados y en senadores, y en esa fase ya no va a participar ningún delegado de la universidad. Entonces, esto en realidad, el único que pierde es el pueblo, están buscando cómo poder poner y preseleccionar a personas afines al movimiento del socialismo, es realmente vergonzoso que miembros de los actuales tribunales, de los cuales el mismo movimiento del socialismo, dicen que es un asco la justicia que hay en este momento, estén de candidatos, estén siendo preseleccionados y sean posiblemente las personas que van a continuar con la justicia en los próximos años. Mire, nosotros lamentamos la posición de la Universidad Gabriel René Moreno, imagino que el doctor Ulloa, que fue quien participó, ha ido enviado por la universidad, porque no puede ser que la Gabriel René Moreno desconozca las observaciones realizadas por su propio delegado. Ellos designaron al delegado y resulta que ellos mismos están desconociendo observaciones de fondo, observaciones legales que hace el doctor Saúl Paniagua, a quien hay que felicitar, porque ha mantenido una posición coherente, una posición digna, una posición ética ante todo el país, y ha mostrado que este proceso, a pesar de ilegalidades, irregularidades, el movimiento del socialismo lo está continuando.